Nosotros cambiamos completamente de tema, nos vamos a hablar del fútbol. ¿Qué pasa en el fútbol? El fin de semana hubo actividad. Dice, ¿por qué? Sí, la mayoría de los deportes estaban inactivos, pero el fútbol se debía para una jornada 12, entre los del Club Deportivo Ocotal y también con Cacique Dirianjen. Ellos sacaron un partido 2 a 0 a favor de los blanquinegros, pero nosotros compartimos con Roberto Chanampe y Ronaldo Ruiz toda la experiencia de haber ganado este partido y seguirse colocando por tercera semana consecutiva en la primera posición de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2023. Veamos qué nos comentaron. Darles las gracias a Dios por estos tres puntos importantes de visita. Sabemos lo complicado que es esta cancha, pero para eso he venido trabajando la semana. El profe Carlos no ha trabajado para estos campos, ya sabemos la complicidad que tiene en esta cancha, y no, trabajar, solo seguir trabajando y sacar los buenos resultados. No, claro, toda oportunidad es bienvenida y hay que sacarle el resultado. Saber que, como te digo, una cancha es complicada, y no, gracias a Dios, no recibimos goles y seguir toda esta semana trabajando. Bueno, la verdad que sí, muy complicado. Venir a ganar en Ocotal siempre ha sido muy difícil. Teníamos este partido pendiente, no solamente con nosotros, sino también con la gente que no ha podido disfrutar buenos partidos de nosotros últimamente y estando en casa. El partido pasado dejamos ir tres puntos muy importantes. Bueno, pudimos hoy aprovechar esta oportunidad y seguir manteniendo una diferencia importante en la tabla general y el Torneo Clausura. A lo largo del torneo hemos siempre empezado ganando los partidos y nos ha costado cerrar. La verdad que por ahí, por la toma de decisiones a veces, por la relajación, por ahí hemos sufrido un poco. Pero bueno, creo que más allá de todas las lesiones que hemos tenido en esta segunda vuelta, hemos improvisado con algún par de jugadores y están cumpliendo. La verdad que eso me enorgullece mucho saber que tengo un plantel amplio y que a cualquiera que le toque jugar, da lo mejor y bueno, podemos mantener siempre el liderazgo. Por ahí estamos escuchando al profesor Roberto Chanampe que nos compartía parte del trabajo que se ha realizado en esta segunda vuelta de lo que es el Torneo Clausura 2023 para los blanquinegros. Pero también, ¿qué pasa con la actividad? Inicia el día de mañana, que es miércoles 12 de abril y estamos hablando de la jornada número 15. Matagalpa se enfrentará al Walter Ferretti en el Estadio Municipal de Matagalpa a las 3 de la tarde, mientras que la UNAM Managua llega de visita ante el Juventus en el Estadio Cacique Dirianjen a las 4 de la tarde. Dirianjen se enfrentará al Jalapa en el Estadio Cacique Dirianjen a las 7 de la noche, mientras que se reanuda la actividad el día jueves entre el Managua FC ante el Real Estelí en el Estadio Cacique a las 4 de la tarde. Y el Ocotal recibe el Cebaco en el Estadio Roy Fernando Bermúdez a las 6 de la tarde. Recuerda que a través de nuestras redes sociales como Canal 2 Nicaragua siempre nosotros le estamos manteniendo al tanto de todo lo que sucede en el mundo del deporte. También recuerda que mañana vamos a hablar de qué es lo que está pasando en la Champions, qué ha estado pasando también en el boxeo internacional, qué está pasando con todos, todos, todos nuestros deportistas. Recuerda que también próximamente, muchachos, vamos a estar celebrando el Día Nacional del Deportista. Vamos a tener un invitado especial para que usted conozca más de cerca a un deportista nicaragüense muy destacado en el deporte. Yo me despido con esta información deportiva, vamos a seguir con muchísimo más aquí en su revista Primera Hora. ¡Suscríbete al canal!